Hoy estamos tomando las fotos y los videos de los materiales de macramé que vamos a subir a nuestra página web. Y como siempre buscamos cualquier cosa que tengamos a la mano para poder jugar con diferentes texturas y dejar la foto más bonita. Y cuando les digo que usamos cualquier cosa que tengamos a la mano es porque de verdad lo hacemos. Aquí me improvisé mi estudio de fotos con una caja de detergente líquido que me ayudara a aprovechar la luz natural de la ventana. Y esta salida de baño que me encontré en el Shopping Center también es mi mejor aliada para hacer el fondo de todas mis fotos. Así que con la caja de detergente, mi salida de baño y un poquito de cinta scotch ya estoy hecha con mi estudio de fotos. Solo usé unas florcitas secas para poner más bonito mi material. Y luego fui jugando con la forma de colocarlos para que se lucieran mejor. Mil fotos después y algunos retoques mientras edito las fotos y así nos quedaron. No son las mejores ni son perfectas pero cumplen con el objetivo de mostrar el producto tal cual es en el color y su textura.